¡Muy amable! Muchas gracias. Lo que tú tienes, te das la alegría que le vas a dar a tu madre, ¿eh? Mira lo que te traigo, portuguesa. ¡Mama! ¡Mama! ¡Pero si es mi ser! ¡Mama! ¡Mama! Bueno, que os aproveche a todos. ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡Tantos años! ¡Mama! ¡Mama! ¡Pero estás haciendo la mivi! ¡No, mamá! ¡Si yo ya he colgado los hábitos! ¡Mira! ¡Esa es Carmela! ¡Hola! ¡Mama! ¡Que me quiero casar! ¡Tan gordo! ¡Tan lustroso! ¡Y yo que creí que te habías muerto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, mamá! ¡Que era la más! ¡Que no me quería dar tus cartas! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Mamá! ¡Quiénes son esos! ¡La vida, hijo! ¡Me casé! ¡Y ya ves! ¡Hola! ¡Yo soy Pepe! ¡Hola! 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 ¡Yo soy Pepe! ¡Hola! Las sardinas. Oh, meu filho, ¿para qué te has molestado? Entonces, ¿está ese permiso? No, mamá. Mira, ese señor se llama Juan y ha venido conmigo. Es mi abogado. ¿No quiere sentarse y tomar un poco de bacallado? No, muchas gracias. No, si han venido conmigo por lo de la herencia. ¿Qué herencia? La de los bienes. ¿A qué tiene derecho su hijo? Sí. Yo, antes de entrevistarme con don Fernando, me refiero al hermano de Pepe, para reclamarle la mitad de la herencia, me gustaría, señora, hacerle unas preguntas. Que me cuente usted algo de su intimidad con don Feliciano. Que en paz descanse. ¿Pero qué dice este hijoputa? Caballero, no entiendo ese lenguaje al que viene esto. Pero, ¿usted le ha contado eso al administrador? ¿Administrador? ¿Qué administrador? El señor Villalba, que los ha traído. ¡Seguro que ha ido a buscar a la Guardia Civil! Pepito, tu hermano Fernando te espera.